Muy buenas tardes, así es, un día importante para los católicos y en general a todos los sanantoninos y sanantoninas que participaron este pasado día sábado 19 de noviembre, justamente a las 12 horas, al mediodía, cuando se realizó, se inició la ceremonia de reapertura de las puertas de la parroquia de San Antonio, totalmente remodelada, hay que decir que quedó hermosa, conversamos al final de la ceremonia con muchos feligreses y que estaban muy emocionados y muy contentos. ¿Qué lideró esta misa, esta ceremonia religiosa? Fue el obispo Cristian Contreras Villarroel, que justamente al finalizar esta importante misa, conversamos con él y le consultamos qué le pareció esta remodelación y también un mensaje a los sanantoninos y sanantoninas de cuidar esta parroquia y también, además de visitarla, participar en las misas, también alimentar el alma. Aquí tenemos sus declaraciones. Estoy feliz de ver una comunidad viva, San Antonio presente, San Antonio que tiene un gran patrono, San Antonio de Padua, defensor de los pobres. Así que con mucha alegría y le agradezco a ustedes, medio de comunicación social, que hacen que la palabra del Señor, que es una palabra de libertad, una palabra de esperanza, llegue a tanta gente que no puede asistir, pero que nos siguen a través de las redes sociales. Así que muchas gracias, muchas bendiciones para usted y su familia. Teníamos entonces las declaraciones y el mensaje que entregó a través de Cable Noticias el obispo de Milipilla, que lideró esta importante ceremonia. Obviamente conversamos porque vimos gente bastante emocionada al finalizar este encuentro religioso. Conversamos, consultamos qué les pareció, si se esperaban, la hermosura con la cual los recibió la parroquia de San Antonio y aquí tenemos sus declaraciones. Estoy tan emocionada que no sé cómo explicarlo, pero todo fue tan lindo. Se esperaba que la parroquia quedara como está ahora. Sí, porque el Padre nos había explicado que llegara a remodelarla para poder atraer más a las personas, pero no me la esperaba así como fue en realidad. Estamos muy emocionadas, la verdad es un día maravilloso para nosotros, ya que pertenecemos a nuestra Virgen de Guadalupe. Somos muy, muy entregadas a Dios y a la Virgen. Estamos demasiado, demasiado contentas. Fue una espera muy larga, pero muy, demasiado hermosa. ¿Y usted, señora? Igual, está muy linda la ceremonia, hermoso el templo, así que felicito al Padre Vicente, lo cual la espera fue larga, pero valió la pena. Así que yo invito a toda la comunidad que sigamos cuidando este templo tan maravilloso que quedó, así que le hago la invitación para que lo cuidemos y nos acerquemos más como católicos a nuestra gatilla que quedó hermosa el templo. De la iglesia viva que son ustedes, la gente que viene a participar dentro de la iglesia y no todos los días se bendice una iglesia. Por lo tanto, es una cosa muy importante para los cristianos y para todos los que quieren amar y servir al Señor en un momento determinado. Pero tener una capilla de adoración es una cosa muy especial. Es amar a Dios, es tener a Dios vivo, presente, disponible en todo momento para nosotros. Así que es una cosa muy hermosa. Hermoso todo. Imagínate, de las 11 de la mañana hasta ahora sí que no me va a gustar. Todo bonito. ¿Está contenta de que va a poder venir a misa acá a la iglesia? Sí, yo vengo todos los domingos. Así que ahora a la parroquia. Obviamente teníamos que conversar con el dueño de casa, el párroco de San Antonio, el Padre Vicente Vélez, que estaba muy emocionado, él nos comentó que tuvo que contener en algunos momentos de esta misa sus lágrimas porque recordar estos casi tres años de trabajo y además la admiración por cada uno de quienes colaboraron desinteresadamente por tener una parroquia digna de oración, de recogimiento y además que se convierta, también lo dijo el Padre Vélez a los fieles, que se convierta esta parroquia en un atractivo turístico. Aquí tenemos sus declaraciones. Aproximadamente dos años, ocho meses, tardó en mostrar esta hermosura, pero queda un desafío como sacerdote que es trabajar por el envejecimiento del corazón de los fieles. Ahí cada corazón tan sensible, tan duro, tan indiferente, tan espiritual, hay que trabajarlo para que así como las distintas piezas que armonizan este templo, sea también la armonía espiritual de los distintos corazones. Es el gran desafío que me quedará hasta que el Señor me llame a su reino. Por lo tanto, termino una obra que yo diría fue aparentemente más fácil. Tal como lo decíamos, casi tres años duró esta remodelación. Tiene piezas muy importantes que las vamos a describir en nuestro próximo informativo. Vamos a hacer un recorrido para entregarles más detalles de todo el trabajo arquitectónico, las piezas, incluso algunas traídas desde el extranjero, para que los sanantoninos y sanantoninas, incluso sin ser católicos, quizás puedan disfrutar y tener un momento de recogimiento en este templo que es parte del patrimonio de nuestra comuna. Adelante ustedes en los estudios.